¿Qué onda youtubers? ¿Cómo están? Este video solo es para decirles cómo va la pelotita de ligas. Miren, una pelotita de ligas. Sí, sí rebota. Esperen. Aquí está, quieren ver qué rebota, ¿verdad? Ahí va. Ay, Dios. Sí, pesa como mucho. Y bueno, todavía no lo acabo. Pero, ¡ah! Bueno, cuando lo acabe, que no sé cuándo será. Pues ahí ven. Bueno, gracias a los suscriptores. Ya son 60, ya los conté con la mano, con los dedos de los pies y todo. Gracias, suscríbanse a... A ver, aquí les aparece un canal. Este es... Es el canal de HeyU, es de un amigo. Chequenos, está muy bien. Este es el de Killercito. Es de un amigo también. Veanlo, son muy buenos. Vean a este. Por aquí está. Por aquí. Chuck Maudel. ¡Oh, híjole! Vean, me cae que whatever tomorrow ya no me gusta. Ya lo veo ahí. Ahí está. Y chequen este otro canal de... ¿Por aquí? ¿Por aquí? Bueno, aquí está. Por aquí. De... Del Rolex 1494. Aquí hace tutoriales. Vean. Muy buen canal. Bueno, YouTube, me despido. Ya casi subo un buen video. Y nos vemos pronto. Bye. Hey, yo, whoa, 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 whoa Gracias.